¿Qué es el decreto de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes? ¿Qué es el decreto de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes? ¿Qué es el decreto de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes? Hicieron ellos su propio reglamento, hicieron un cambio donde se dan un ingreso adicional, el cual no está contemplado en la ley de egresos, eso es número uno. Número dos, el artículo 50 de la Ley de Responsabilidad de los Funcionarios Públicos del Estado de Nuevo León, sus fracciones 13 y 23 específicamente, les impide no sólo votar esta situación, sino siquiera discutirla, porque hay un beneficio personal y directo para ellos. También se violan las reglas electorales, los derechos electorales de los ciudadanos, porque va a haber algunos distritos electorales que van a tener dos oficinas de enlace en caso de que estas oficinas existan, con lo cual se vulnera la garantía de igualdad de los electores. Entonces esto va en el sentido de que se regrese como estaba antes, es decir, que se elimine ese bono. Así es, que se elimine el bono, que regresen las cosas a su estado original y bueno, esto tiene principalmente el motivo jurídico, pero también hay un motivo moral. Estamos nosotros en contra de cualquier incremento en las percepciones de los funcionarios públicos, sobre todo porque no han demostrado con su trabajo que se las merezcan. ¿Está considerado como un aumento disfrazado? ¿Así lo considera usted? Es un aumento disfrazado, puesto que la misma ley de egresos del estado, en su artículo 23, define lo que son los ingresos, las remuneraciones de los funcionarios públicos, en este caso en particular, por no tener ellos ninguna obligación de reportar cómo se gasta este dinero. La ley indica que lo que no se reporta es ingreso personal de ellos. Sobre todo porque en años anteriores, pues este bono era mal utilizado, ¿no? Era mal utilizado, todos lo sabemos. Sabemos que el estado de Nuevo León lleva algunas décadas de ser mal, de estar bajo malos manejos y esto es la causa principal de que estamos viendo, pues el deterioro de nuestras comunidades. ¿En qué juzgado presentaron este delante? Lo presentamos en oficialidad de partes, estamos nosotros en espera de que nos indiquen a qué juzgado es el que va a llevar el caso. ¿Cómo es el procedimiento? O sea, ¿qué pasa? ¿Cuándo podrían tener algún resultado en la práctica? Yo creo que dentro de 48 horas sabremos primero si la demanda fue aceptada, segundo, obviamente que la va a llevar y tercero, pues ya si nos aceptan o no la suspensión provisional. Después iremos por la suspensión definitiva y en caso de que nos lo rechacen, nos iremos a la queja. ¿En la provisional cuánto tiempo tiene para determinarse? No sé exactamente el tiempo, pero creo que son 72 horas y bueno, no se preocupe, en cualquier caso si nos la rechazan, nos vamos a ir hasta la Suprema Corte de Justicia, esto no se va a quedar así. ¿Hay otras cámaras, asociaciones que se van a sumar a esto? No sabemos por el momento, esto lo está presentando exclusivamente la Asociación Nacional de Empresarios Independientes, cualquier cámara, cualquier persona que se quiera sumar, bienvenidos en esta acción de resistencia civil y bueno, pues están todos bienvenidos a sumarse a esta causa. Oye, hace un momento el Comité de Administración en el Congreso Local, bueno, pues definía los lineamientos para ejercer esta nueva partida que tienen los diputados, ¿qué opinión le merece? Eso nos dará pie para otro amparo, puesto que si el acto original es ilícito, los actos derivados también lo van a hacer y nos van a permitir promover más recursos, más juicios, si el caso así lo amerita. ¿Cuándo se presentarían estos nuevos recursos contra los lineamientos? Pues depende de cómo nos vaya con el primero, digo, si el primero deja sin efecto la reforma original, los lineamientos van a ser letra muerta. ¿A cuántos empresarios independientes están ustedes representando? Nosotros tenemos 120 consejeros a nivel nacional y tenemos 20 mil suscriptores a través de redes sociales y de nuestra forma de inscripción. ¿Los consejeros fueron quienes avalaron esta iniciativa? Así es, y nuestro presidente, el señor Fernando Turner, también la avaló. ¿Quién es el abogado que está representando el caso? El abogado que nos está asesorando lo está haciendo de manera gratuita, por cierto, le agradecemos muchísimo, es el licenciado Jorge Reza, de Reza y Asociados. De estos es 120 a nivel nacional, ¿cuántos son de aquí del Estado? De aquí del Estado son 6 mil más o menos, bueno, los suscriptores son 6 mil y los consejeros son 22. En otro tema, la NEI se ha sumado a los comparos interpuestos contra el aumento del ISN. Sí, claro, la NEI apoya esa medida, tanto como la hacen las diferentes cámaras y lo hacemos nosotros en lo personal a través de un despacho que nos está apoyando. ¿Como organismo empresarial o como las empresas individualmente? Como organismo empresarial a las empresas individualmente consideradas. ¿Cuántos se han presentado? Todavía no, lo estamos esperando el acto en que se haga el pago para tener los 15 días para presentarlos. ¿Cuántos contemplan? 26. 26. Así es. Bueno, gracias. Recuerden su nombre. Mi nombre es Roberto Gallardo, director general de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes. Gracias por su asistencia, también les pedimos a ustedes que nos ayuden con la difusión de este caso. Ustedes también son ciudadanos y ustedes también pagan impuestos. Muchas gracias. 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 Gracias.